Yo la estaba enamorando Jamás eres mujer ajena Porque cuando llega su esposa Oh, me calaba, señores Solo me queda la pena Yo la enamoraba, yo la toqué a pez Y ella me decía, yo no voy a poder Y ella me decía, guandulito, yo no voy a poder Yo la enamoraba, a la orilla el río Y ella me decía, guandulito, tengo mi marido Yo la enamoraba, abajo de los toros Y ella me decía, tengo mi cabrioto Y ella me decía, guandulito, tengo mi cabrioto Y ella me decía, guandulito Yo la enamoraba, yo la toqué a pez Y ella me decía, yo no voy a poder Y ella me decía, yo no voy a poder Yo la enamoraba, abajo de los toros Y ella me decía, guandulito, tengo mi cabrioto Y ella me decía, tengo mi cabrioto Y ella me decía, guandulito, 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 tengo mi cabrioto